Soy Tony Gally Fallad. Tengo 30 años como servidor público. La gente necesita y lo que he aprendido es que estés cerca de ellos. El escritorio es una barrera para tener el contacto con la gente. Tienes que salir a la calle. Todo el tiempo estoy aprendiendo de los jóvenes, de Bolero, de todos aprendes. Ese es el servicio público. Esos son los valores. Por eso quiero ser presidente municipal. Para seguir trabajando para Puebla, por Puebla y por los poblanos. Tony Gally. Construyendo el futuro.